Hola, soy Julián Galván, un técnico CPA del CONICET, con lugar de trabajo acá en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Yo me dedico a la parte de desarrollo y mediciones de sistemas radiantes, antenas, entre otras cosas. En particular, tenemos una facilidad en el Instituto, que es una cámara anecoica, que es un dispositivo que se utiliza para caracterizar sistemas radiantes, tanto antenas como otros equipos que lo requieran. La cámara anecoica es una gran jaula de Faraday, es un ámbito conductor cerrado, revestido con material absorbente de microondas. Esto nos permite evitar cualquier tipo de rebote en su interior, y nos habilita a caracterizar en forma eficiente, tanto antenas como mencioné, como sistemas radiantes. En particular, es interesante y relevante que el sistema público cuente con un dispositivo de estas características, ya que podemos cubrir dos vertientes de interés. Las políticas de Estado, que apuntan al desarrollo tecnológico, y, por otro lado, fortalecer y dar soporte al desarrollo de la industria. Ese es nuestro trabajo. Entre otras cosas, hemos desarrollado para las misiones de exploración espacial, antenas de servicio para SACD. En una instancia de desarrollo para el satélite SAOCOM, hemos participado en las antenas de servicio del lanzador tronador, y en otras interacciones con otros institutos, como la CENEA, como la Comisión Nacional de Comunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!